El Rovalo 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 Hola familia buenos días espero se encuentren muy bien y si ven un nuevo viendo mis videos bienvenido y ya vamos camino al torneo de ciudad Pemex aquí voy con mis esposos son 5 y media de la mañana ya nos vamos porque el torneo empieza a las 7 de la mañana entonces tenemos que estar antes y aquí vamos, aquí eres el 7 de la noche ¿Cómo te sientes? Bien, alemado no sé que hay mucho robalo en el río nosotros pedimos a Dios que nos bendiga y ahí vamos estoy seguro de que es la situación en gotio bueno y ahí vamos por 30 de la mañana todavía todavía los pronósticos son a terzo porque hay mucha lluvia desde anoche está hoy aquí y entró un norte pero pero nosotros le pedimos a Dios de los 5 y ahí vamos y vamos es nuestro número de es el de la lancha verdad? si es el número de participantes de la lancha ya traemos todos nuestros tiliches comida y demás porque es todo el día hasta las 5 de la tarde 5.30 5.30 de la tarde termina hoy es el primer día de pesca ayer fue el cóctel que va a ser lo primero que vieron en el video hoy es el primer día de pesca y mañana es el segundo y final entonces son dos días literal de pesca intensa mañana es hasta las 4 de la tarde y apremiación pero primero Dios vamos a estar en esos primeros lugares así que sigamos y bueno aquí ya eran como las 6 de la mañana quité el audio porque había música pero pues aquí ya vemos el lugar donde están bajando las lanchas y demás este eran alrededor de las 6 y media y aquí pues ya vemos a todas las lanchas ya en el río esperando el banderazo ahí está la lancha de nosotros mi esposo y aquí ya empezó el torneo y los libros y esto es bueno la cultura del día primero así que no se entiendo aquí hicimos una breve parada para cambiar un poco los señuelos y este refrescarnos un poco porque había demasiado demasiado sol y aquí vemos a mi esposo probando las líneas y demás porque hicimos cambio de señuelos un ratito en la sombra y saco de la línea de llamar la vamos a hacer puerta puerta y 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 aquí lo más chistoso en esta segunda captura fue que mi esposo lo que capturó fue un macabill y nosotros no nos dimos cuenta porque este había premio premiación para el macabill también y pues nosotros la verdad lo agarró mi esposo y lo soltó por eso de hecho ahí lo van a ver ahorita me van a ver un poco que si sale el macabill y pues lo agarramos y lo liberamos pero no sabíamos que había premación de macabill sino pues ahí ya se hemos entrado y y falsa alarma falsa alarma falsa alarma falsa alarma participante Gabriel Ocaña tripulación 015 y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Todo! ¿Lo pulsaron, amor? ¡Lancha 015! ¿Pescador? Ya lo dije, que abrí el Ocaño. Sí, dame chance que se vea más el número. Y ahí hay que mostrarlo. 015, está el robalo. El robalo, señalo. A ver, déjame mostrarlo. Ahí está. Ahí está, ahí está. Y pues estábamos cerca de otra tripulación también. Estamos recargando gasolina. Este es el pescador Estrella. Es que lo estoy dejando hacer. Quédale chance, quédale chance. Se me ayuda, amor. Y aquí es nombrado el aguador oficial del equipo. Jeje. Ay, víteme la mano. Ya así combinamos el segundo día de pesca. Y ya terminamos. Y el primer día de pesca. Con nuestras líneas. Y cambiar señuelos y demás. Ya estábamos mojados. Pero aquí es el día 2 de la pesca. Este es el modelo 2023 de Gucci. Para las personas que les gusta ir a pescar. Oye. Como. Nos ha llovido todo el día desde que empezamos. Y, pero pues ya. Aquí tenemos. La fabricación es demasiada. Allá tenemos al señor Armani, por cierto. Que está elaborando. Ya que me estoy diciendo que es niña. Niña. La segunda capa. No soy niña. No soy niña. Niña. Y ahí está. Una naboyaca. Es con el hueso que le hice. Es muy peligrosa, esta. Aquí en lo del torneo. Está en la orilla del río. Quiere subir. Ahí está. Quiere subir? Ay mire... ¡Ay se quiere subir! es la temporada dice el y ahí hay una son prevísimas esas coloritas voy a subir no, voy a traer para adentro no, no podemos dejar que se nos suba porque ya baja y como vamos a brincar quiere subir miren ahí va a subir no, ahí se quiere subir ahí se está subiendo a la orilla ahí está ahí está ya subió a la orilla peligrosísimo y cuando vayan a un rancho siempre tengo en su lado algo más de la fauna donde la base está grande está bien está bien cansada llevo horas ahí está ahí se ve y ahí está y abajo en la boca del baño no se puede en la boca del baño para allá suerte para todos primero que nada gracias a nuestra familia y amigos de Tepetitán que fueron la familia de Ángel nuestro compañero de pesca que nos grabaron y se preguntarán por qué puse esta parte como extra porque cuando dieron el banderazo de salida esa lanchita roja que se ve ahí somos nosotros en el momento que dan el banderazo todas las lanchas salen a todo lo que dan entonces es lancha mucho más grande que la de nosotros entonces una de las que pasa la de nosotros literal por poquito de nada nos voltean, la verdad en el momento pensé que hasta ahí íbamos a llegar pero no, gracias a Dios salimos victoriosos gracias familia por habernos grabado y bueno familia ya es el día siguiente del torneo o sea ya es lunes la verdad que no seguí grabando del segundo día o grabé muy poco el segundo día porque nos llovió demasiado la verdad desde que llegamos al río que fue aproximadamente seis y media de la mañana ya estaba lloviendo y la verdad que nos llovió todo, todo el día literal o sea todo el día luego había demasiado viento entonces era un poco imposible estar grabando porque este la lancha pues no tiene techo vaya la redundancia traíamos un paraguas pero luego como había mucho viento el viento nos quería este volar el paraguas entonces era un poco imposible estar grabando y demás entonces este ese día no grabé mucho solamente grabé lo de que vimos la la culebra y demás la verdad que lo padre de 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 los torneos es conoces a más personas y en ese torneo conocimos a a una familia que eran hermanos y este pues agarras amistades con personas que no conoces ¿no? y está padre porque este eh Ángel que era nuestro compañero de pesca que es nuestro amigo de Tepetitán este llevó café que su mamá nos mandó la verdad que oficialmente Ángel es el aguador del del equipo y su mamá la verdad que sí este atinaron en en la en las bebidas y en las comidas porque el primer día que hubo demasiado sol este nos mandó bolis entonces nos refrescamos en un ratito y al día siguiente que nos llovió todo el día pues nos mandó café entonces este pues un café en medio del río mojados este pues te sabe a gloria y pues nos encontramos esos amigos este compartimos café las personas que nos encontramos y este y agarramos amistades entonces eh luego empezamos a pescar cuando me paraba un poco la lluvia pero sí era un poco imposible seguir pescando y la verdad que ellos este regresaron y nos trajeron bolsas de basura pero de las grandes que fue la del video donde me veo con una bolsa de basura puesta que pues te hace súper ayuda porque había demasiado viento y mojados pues te da mucho más frío entonces eso nos ayudó mucho mucho en cuestión del frío entonces este pues estuvo padre y la verdad no también no grabé ya al final ni de más porque como estaba lloviendo el lugar donde dejamos la camioneta con el remolque que era el lugar de donde se guardaron remolques y demás este era lodo o sea era tierra entonces con la lluvia eso se estaba haciendo un lodazal horroroso entonces mi esposo dice sabes que ya vamos a salirnos antes nosotros nos salimos como a las tres y media cuatro de la tarde más o menos ya no aguantábamos el frío y aparte ya había demasiado lodo entonces se nos va a ser más difícil sacar la camioneta aunque es cuatro por cuatro pero ya luego se va a hacer un caos esto entonces salimos antes y no dejaba llover entonces ya movimos la lancha y demás ya sacamos y pues literal ya no nos quedamos en la premiación una porque no entramos en la tabla de este del torneo y otra porque la verdad estaba lloviendo demasiado y ya no aguantábamos el frío estábamos súper mega mojados y pues sí no dejaba llover entonces decidimos salirnos pero pues ya no calificamos solamente uno de los robados de mi esposo estuvo en el décimo lugar en un momento pero como va subiendo van metiendo más robalos de más pejos pues lógicamente tú vas saliendo entonces el segundo día no tuvimos pesca no yo no pesqué nada literal mi esposo sí mi esposo sí pescó un sábalo pero es una especie protegida ya esa especie ya está prohibida pescarse a menos que sea pesca deportiva pero pues el sábalo no quiso jugar con nosotros un rato sino que ya cuando iba a recoger mi esposo estaba recogiendo pues se soltó entonces nada más lo vimos donde salió y nos dijo así como que adiós bye y este y eso fue todo pero pues sí estuvo padre nos divertimos en lo que cabe nos divertimos porque sí tiene sus experiencias todo eso y pues ya eso fue el segundo día entonces por eso ya no grabé y pues ahorita ya para terminar el video pues se fue esa parte la experiencia y demás nos lo pasamos muy bien y pues gracias por seguir viendo mis videos y si eres nuevo bienvenido te invito a suscribirte a mi canal si te gustan mis videos y nos vemos en un próximo video bye bye chau